el presidente fue tan desfasado que dijo él claro que sí yo me comprometo los juro la política como el amor se ofrece mucho y no se cumple usted se acuerda con los famosos la mochila el plan mochila la de la mochila azul aquí hay policías que son los que manejan a donde están los puntos de droga en el país mi gente que estamos una vez más con esta entrega del 2x1 el podcast que viene a transformar la política y a trabajar en aras de preparar los caminos para el gobierno del partido esperanza democrática doctor fadul el doctor josé ernesto fadul fadul ránfido miguel trujillo un servidor y aquí estamos para hablar de todo sin tapujos sin ningún tipo de limitaciones solamente que no se pueden hablar con mala palabra doctor eso me dijeron es lo que tenemos control aquí de las redes me dijeron nada de mala palabra contrólame el doctor fadul yo le digo no hay quien controla el doctor fadul señores no porque por ejemplo uno dice que mujeres de la vida no mujeres de instinto liviano usted sabe que el otro día vino alguien y me dijo me habló de una proxeneta usted salió de una proxeneta y cuando dicen de proxeneta digo yo y qué es eso pero vamos a dejarlo ahí señores vamos a hablar vamos a entrar en materia de una vez se lo dejo de tarea te agradezco grandemente que ha tenido confianza tú como patriota yo vengo hace más de dos años diciendo en la televisión que venía un mesía que era tú y que venía una fuerza emergente y veo ahora el desprendimiento y la paciencia que ha tenido en este falto patriótico que ha hecho con el doctor roque espallat y a mí me ha depositado la confianza de ser su vicepresidente yo respondo a usted a los ojos suyos al partido detrás de la línea baje y diga lo que hay que hacer y siempre estaré a su lado el doctor se me adelantó señores yo iba a hablar de la candidatura y ahí vamos doctor mire yo le voy a decir algo señores yo siempre mantenido una sola línea y yo le dije doctor y cuando nosotros nos conocimos hace algunos años que este proyecto es un proyecto de dios pero que tiene un propósito y ese propósito es el rescate de la república dominicana y que primero hay que transformar la política antes de aspirar a transformar el país y yo entiendo que los políticos somos llamados a demostrar no sólo con palabras porque es muy bonito hablar el papel lo aguanta todo no lee un guión y le sale la cosa bien pero el asunto es traducir lo que uno siente lo que uno dice en accionar político y creo que eso es lo más importante y yo he dicho desde el primer momento que de llegar a una persona que enargole esos mismos principios esos preceptos de la patria y que tuviese más facilidad para entrar para llegar que el trabajo mío era remangar mi trabajar entonces mucha gente me ha celebrado la decisión yo digo que es una coherencia porque yo siempre lo he dicho y yo las cosas que digo lo digo de corazón entiendo que es el momento de luchar por la patria y para eso no tiene que ser desprendido y seguir lo que siempre digo el ejemplo de juan pablo duarte juan pablo duarte murió en el destierro y en la pobreza porque él quería que la república dominicana existiera señores y esto no es relajo estamos frente a una situación una difícil difícil situación que exige que todos asumamos ese nivel de compromiso y de sacrificio entonces señores yo estoy feliz de verdad incluso una de las hijas mías me preguntó porque es un proyecto que ha costado mucho sacrificio mucho tiempo y me dice cuando tomamos la decisión me dice papi como tú te sientes y yo digo yo me siento realmente feliz y me siento feliz mi gente porque hoy yo veo la luz al final del túnel hoy digo yo que ya tenemos los elementos porque señores que combinación y que binomio tenemos nosotros en el partido el doctor roque espallat el cobrador y el doctor en esto fadul una persona que tiene un compromiso una trayectoria de trabajo doctor y usted le gusta echarme cosita a mí pero yo le tengo que echar su cosita usted también primera vez en la historia dominicana que se hace un parto patriótico para que habló de un frente patriótico que fue un fracaso pero este es un pacto patriótico donde la sarga del estado el erario público no está en juego en el 1905 morales languasco pactó con la oposición por el dinero del ferrocarril y de la aduana en el año 1923 warren harding el presidente más corrupto que ha dado eeuu que murió en el 23 y cule lo sustituyó planificó la unión de dos corruptos horacio vaque y velasque lo que entonces para repartirse el botín ahora vemos el presidente abinader que está apartando con 22 partidos para repartir el botín del erario público que no es el caso que usted y su partido han hecho que es un pacto patriótico de verdad si repartir no nada del erario sino por la patria como usted bien ha dicho hay que reestructurar la patria en la restauración de la patria hay que devolver la fe nacional deteriorada que las cosas públicas y quitarle el dinero a los corruptos es así con eso pagamos parte de la deuda eterna y le voy a decir una cosa doctor óigame señores hay 34 partidos políticos en la república dominicana 34 y 8 movimientos ahora yo le voy a decir algo señores voy a reservar nombre porque son amigos míos pero yo iba caminando por el aeropuerto de nueva york esto fue así regresando del viaje que gracias a mi gente de allá por ese exitazo en ese recorrido señores y una gente me llame me dice ranfi una persona que yo conozco y me dice mira incluso me voy a reservar la demarcación porque no quiero él se va a identificar de una vez y me dice mira te voy a presentar el director de tal sitio y yo lo conozco le digo hermano que bueno un placer le digo yo usted es el actual director o usted acaba de ganar me dice no mira yo gané siendo del prm y esto sí lo voy a decir responsablemente porque la gente tienen que saber a qué es que nos estamos enfrentando y me dice pero a mí me mandaron me mandaron para el partido justicia social del prm para yo postularme señor el partido justicia social hay que decirlo es un partido que es una quinta columna del prm y del presidente abinader señores por eso el exitazo de esa gente que vieron que ganaron eso fue a papeletazo limpio igual que el prm señores nosotros no podemos seguir con ese sistema depredando el erario público depredando depredando el estado entonces qué pasa de 34 partidos todos se han alineado se ha polarizado tanto la política doctor que tenemos dos frentes el frente del prm del gobierno de lo que todos los partidos aliados ahí y el frente de que del como que le hace recate recate de los bolsillos de los cuartos que han despilfarrado porque quieren llegar de nuevo para seguir robando eso no puede envolver la oposición oposición decía que tenía dos millones pero en la valla porque es una cosa ese tipo debería estar preso junto con felix bautista y compañía y evico que negociaron para eso porque en realidad hubo una gran atención porque la gente no quiere votar por corrupto y lo que nosotros necesitamos ahora que la gente que verdaderamente se sienta dominicano patriota vote por el partido de nosotros para nosotros tratar de que sea este país otra vez resurja yo dije doctores sepa ese frente rescate como que le da el pacto rescate eso para rescatar que no caigan preso toda esa gente no se negocio tú no ves que toda la familia evico la soltaron eso negociado familia de ladrones usted cree que todos estos son ladrones pero lucía le dijo a magali ven para acá que no la hermano usted se acuerda con los famosos la mochila el plan mochila la de la mochila azul señor vamos a tener que hacer un carioca uno de estos días aquí también doctor señores aquí no hay ningún partido que se haya mantenido al margen de los intereses políticos el único partido que lo digo con orgullo es el partido esperanza democrática el partido esperanza democrática señores aquí hay que entender algo esto es el bien contra el mal señores todos los partidos políticos se aliaron y muchos dicen no no señores sólo fueron en tres demarcaciones nosotros nada más que vamos en tres demarcaciones juntos pero pero no más y que lo que estamos haciendo pero usted no vio que el general sorris ya dijo le dijo al presidente abinader te voy a apoyar pero tú tienes que darme empleo ahora y después porque buscando una taja y el y el perdón el presidente fue tan desfasado que dijo el claro que sí yo me comprometo lo juro lo juro lo que pasa que yo no creo que porque ellos no cumplen tampoco o sea que eso sorriso el pobre me dio hasta pena él estaba entusiasmado ahí con tú su gente salón lleno de gente y le iban a dar empleo de una vez todavía están esperando la política como el amor se ofrece mucho y no se cumple a mí me dijeron otra cosa que era bueno no vamos a hablar de esos temas porque eso ya entré en un campo muy peligroso y después nos van a censurar señores mire lo importante es saber señores que nosotros no podemos seguir permitiendo que estos partidos corruptos sigan comprando votos sigan comprando alianzas no 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 señores nosotros tenemos que demostrar que realmente hay un trasfondo patriótico señores cuando uno entra cuando uno incursiona en la política es simple y sencillamente para servirle al pueblo yo lo que quiero que la gente está en la oposición de zapatía y salga a votar masivamente por el patriotismo por la estilpe de nuestro pueblo no pero yo la raza de nuestro pueblo yo le tengo que correr primera vez que yo le voy a corregir a los doctor es que la oposición somos nosotros aquí no hay oposición señores antes adelante estaba bailando leonelito solo ahora estamos nosotros y lo vamos a desplazar no no ya ya leonelito está a salir de la pita lo están a la empuja una una nalga que le den y se sale de la pita el baile la del líder matutino rita bueno no pero eso hablamos después de mamá no después hoy me voy a buscar un lío aquí señores pero mire la realidad es que en este partido esperanza democrática y yo quiero felicitar también porque hay que hay que felicitarlo al doctor roque paya porque le voy a decir una cosa cuánta coherencia y ha cerrado fila claro cuánta coherencia pero tenemos que tener presente que el presidente del partido el ideólogo del partido el mesías del partido es usted que no va a trazar la línea a seguir bueno la línea seguir trancar a los corruptos sacar a los ilegales cerrar la frontera recuperar la patria invertir en agricultura y devuelve las empresas que se cogieron los empresarios usted sabe que yo le dije a roque después de la actividad ese día yo le dije mira roque yo te fuñiste tengo preso ya dice como así digo yo porque tú me comprometí te digo yo te comprometí públicamente que me iba a dar seguridad y migración digo yo en seis meses resuelve la seguridad del país y la migración señores yo estoy feliz con eso con esos dos elementos ya vamos a empezar la transformación del país mira hay un mar dentro de la policía de la seguridad que es que hay que sacar los fiscales de la policía para dejar la institución trabajar esa gente tan sacrificada la policía un saludo especial a la policía y todo el personal y a general y me de reynoso de santiago y a su derecho civil no puede ser jugado por tribunales ordinarios eso es así hay que respetar las instituciones las trenzas y policiales lo policía y y digo esto doctor porque yo creo en la policía yo también yo creo en la policía y yo entiendo que esos jóvenes señores cuando uno sale a la calle como policía sobre todo ante esta ola de delincuencia porque ellos no tienen apoyo del gobierno hay que decirlo esos jóvenes lo mandan a la calle lo mandan a la intemperie y esa esos jóvenes que hacen salir y se ponen ponen su vida en riego aquí un ciudadano que sale de su casa no sabe si va a llegar de noche y un policía pone su vida en riego entonces que digo yo señores hay que darle un espaldarazo a su policía hay que darle equipamiento hay que prepararlos y hay que darle señores las condiciones para que ellos puedan hacer su trabajo que se han equivocado absolutamente porque aquí hay policías del alto mando y hay que decirlo también responsablemente que son los que manejan a donde están los puntos de droga en el país doctor y usted sabe que es así entonces por ese grupito de policías corruptos y por eso yo digo que hay que depurar la policía están pagando los justos por los pecadores ahora el colectivo la mayoría son gente decente buena que se equivocan en cumplir su función a veces claro se pasan a veces señores hay que entender lo que es estar en la calle tener que parar por ejemplo en un ante la infracción de un ciudadano parar una gente sin saber lo que está ahí adentro si hay revólver si hay armas si hay no sé qué ellos ponen su vida en riego que no respeta la vida no merece vivir a nuestro otro tema eso es otro tema eso es otro tema si aquí esa cuestión que los derechos humanos los humanos que tienen que dar derecho mire ya doctor yo estoy hasta nervioso esta es la segunda semana que usted dice usted dice lo mismo vamos a tener que mire no no es que por ese puesto porque oye la policía es tan necesaria que si hoy que a los tres días de nosotros está hablando por ejemplo hoy es jueves que el lunes nos salga la policía que no pasaría a nosotros es importante destacar hablando de homicidio doctor el tema de haití que ya en este año que vamos van más de mil cien personas muertas a mano de la delincuencia en haití digo señores nosotros no nos quedamos atrás tampoco porque el presidente se jactó diciendo que habíamos logrado reducir el nivel el porcentaje de homicidio en el país señores como que usted dice droga parece que están tomando algo señores porque la realidad no es esa ellos viven en un una burbujita y quieren venderle ese sueño al país a la república dominicana pero no diga usted perece no que el caso de haití estados unidos va a tener que intervenir obligatoriamente porque es que esa fuerza de que están esperando y no ya salieron los portaviones para allá ellos quieren que nosotros nos chupemos a esa gente y nosotros no podemos un país pobre no puede que hay otro país pobre encima y aquí tenemos ya más de un millón de haitianos que es demasiado lo que ha hecho la república por ellos y es una calle onerosa porque no pagan impuestos hacen su necesidad en la calle y son gente depredadores contan los árboles y no tienen educación y es un obrero no calificado nada más es para trabajo áspero rústico y esas cosas entonces yo creo que los americanos vieran de meterse ahí y poner orden en la casa porque ellos tienen interés porque hay una mina de oro y restauración que la más grande de américa junto con aquí que es el futuro además los norteamericanos le tienen temor que venezuela que dice que la abuela de haití y cuba que está ahí se meta por ahí hace cualquier tropa liga ahora haití ha sido el mayor peligro que ha existido para la república de su fundación en toda la época eso fue la grandeza de pedro santana que fue con su afán paternalista por él no hablamos patuar y después por la grandeza de generalísimo trujillo que también con el corte hace que nosotros no hablemos patuar esa es la pura verdad señores y hoy por hoy yo digo doctor que esa amenaza que nosotros tenemos ahí al lado nosotros tenemos los mecanismos para controlarla ahora lo que nosotros no podemos permitir es que los organismos internacionales empezando con los estados unidos bajo el liderazgo de un presidente que es inoperante que una persona usted me dijo él tiene parkinson yo no sé lo que tiene parkinson yo lo sé yo lo que sé que no tiene cerebro el parkinson al final de la memoria a bueno pues eso es la rigidez la posición de tatuarias por la misma levodopa y la presidencia los pasos lentos y que se cae y se seguirá cayendo además el presidente que quiere que los haitianos se están aquí los demócratas para solucionar el problema ellos yo no fue como donald trump que le dijo que nosotros teníamos nuestra frontera y nosotros podíamos hacer de nuestro país lo que la constitución diga es que no y eso es un punto importante doctor y yo quiero resaltar eso porque nosotros tenemos que ser coherente nosotros como dominicanos no podemos decir mira en nuestro país hay que respetar la frontera pero entonces ir a cruzar de manera ilegal a los estados unidos señores nosotros lo que tenemos que hacer es crear las condiciones aquí en el país para que ningún dominicano se tenga que ir ese cruce del canal de la mona que lo hacen que mucha gente incluso se aprovechan de los dominicanos eso tenemos que pararlo señores porque estamos perdiendo vida de valioso dominicano estamos perdiendo cerebro grande cerebro del país que dice no espérate es que aquí no hay futuro yo me voy fuera de los fuera del país a los estados unidos a europa aportar donde a mí me puedan remunerar adecuadamente que el gobierno no está haciendo nada por la situación por el país mira el 6% solamente está produciendo el campo hay que incentivar el campo aquí hay que buscar la bandera de resolver los problemas prioritarios de la nación que no se han resuelto yo le he dicho muchas veces y lo he repetido cada programa que hago que la higienización la alimentación la seguridad el combustible la salud la educación y la alta tarifa eléctrica absolutamente y el tema de la haitianización para no seguir redundando en lo mismo pero es importante señor porque este tema y yo lo digo doctor de no resolver la crisis con haití señores vamos a cerrar esto y no vamos a buscar otro sitio donde nosotros los dominicanos no podemos asentar ahora esa crisis esa migración pesa sobre salud porque primero porque tenemos las parturientas que vienen aquí óigame que le cobran en haití para parir y aquí vienen y no le cobramos ellos cruzan la frontera para que no le cobren número uno educación tenemos los hijos de los inmigrantes y yo entiendo porque vamos a estar claro los jóvenes los niños los adolescentes hay que preservarlo yo entiendo que estén ahí pero señores esos niños se deben estar educando en haití no aquí porque entonces estamos dejando a un lado la necesidad de darle formación a nuestros dominicanos entonces pesa sobre educación sobre seguridad ni hablar porque de cada 10 actos delincuenciales estamos hablando de 6 o 7 que son criminales haitianos entonces encima de eso los recursos señores aquí nos están robando los trabajos los haitianos para que estemos claro pero lo peor de todo es que esos haitianos trabajan aquí se ganan todos los cuartos del mundo que le pagan los hoteles la industria agrícola y demás rubros donde están trabajando ellos pero el 95 por ciento de lo que ellos ganan lo mandan para haití no pagan impuestos y nosotros tenemos que cargar con el peso la gran mayoría no paga ni luna no 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 entonces eso es algo señores no es un tema de xenofobia yo no soy xenófobo yo soy una persona de valores cristianos y no creo en eso menos soy racista aquí no podemos ser racista nadie ninguno de los dominicanos tampoco es un tema de anti haitianismo es un tema de que la patria exige que nosotros salvaguardemos primero los intereses de la patria y de los hijos de la patria que somos los dominicanos no porque hay un problema a ti es una nación es un color no es una nación entonces una nación y no podemos hablar de raza no claro que no estamos mezclados pero lo que yo quiero decir es que ese problema de haití tienen que resolverlo el canada tiene que resolver ese ese estruido de canada ese bandido porque apellido digo que dicen que es fideicato dicen ese señor se parece mire que se parece y la mamá se parece de vacaciones y se parece la llevó a pasear por la playa entonces el dijo que nosotros iba a ser lo que le daba la gana en la república y sin fin es de la china le dijo la república tiene su constitución es un país constituido eso no es así a nosotros si él es bueno ya yo te lo dije le dijo sin fin usted claro absolutamente pero así mismo el presidente macrón quiere que nosotros carguemos con eso la única incluso y yo la apoyo y lo voy a decir aquí públicamente marín le pen marín le pen fue la que dijo que nosotros no podemos cargar con esa invasión ese muchacho allá en canadá y digo que es un muchacho porque oye ha convertido canadá en un desastre de país socialista una idea de esto haber abierto comunistoide señores nosotros necesitamos líderes conservadores en este mundo señores personas que valoren la vida humana que valoren el trabajo que valoren realmente los derechos que tiene un país de desarrollarse dentro del marco de ese poder que ellos adquirieron al momento de lograr su soberanía entonces mientras nosotros nos quedemos de brazos cruzados aceptando que los poderes internacionales vengan aquí y dispongan lo que va a pasar en haití estamos estamos perdidos la solución de ahí sí voy a decir aunque aunque fueron palabras solamente pero voy a apoyar lo que dijo el presidente que la solución de haití no está aquí en república dominicana yo apoyo lo que pasa que el presidente en el pobre no tiene pantalones para resolver ese tema pero tú no es un secretario de la fuerza armada matando a los soldados que ellos son que hay más lo que yo que ella es muy especial lo que hay que votarlo y ahí poner un hombre con cojones ahí en la frontera a un soldado que no se dejen matar usted tiene un bucío en la mano ustedes son la patria el escudo la bandera el himno la ley sobre sus hombros de casa del país aquí hace falta aquí hace falta el hombre de pantalones y hombre de pantalones tiene pantalones fernandio no ofrece el ejército que lo dejan a él trabajar para que usted vea doctor pero es un patrocinio entonces que usted está haciendo esto no aquí no se mueve político para espacios pagados no lo que pasa es que yo reconozco cuida de un militar después van a decir que usted lo tienen en nómina no mire señores si hay un hombre que yo sé que no está en nómina ese que está ahí ese que está por si acaso después yo nunca trabajaba ni yo tampoco ni yo tampoco yo tuve con los froncita mi hermana de la gobernación del 90 al 96 yo era el asistente de ella pero yo en cargo público nunca trabajaba no y le voy a decir una cosa eso es lo que necesitamos hoy por hoy porque señores ya hay una casta política no hay otra forma de decirlo no hay una casta política que lo único que ha hecho es imponer un criterio de delincuencia de malversación de corrupción señores y ahora el país tiene por fin un modelo de partido un modelo de binomio presidencial vicepresidencial que puede cambiar completamente y yo abogo doctor yo abogo para que nosotros le dediquemos un espacio para hablar de toda esa gente que se abstuvieron de votar y el por qué se abstuvieron de votar en las elecciones municipales porque hay que crear las condiciones para que esa gente se vuelven a entusiasmar y digan vamos a votar vamos a votar señores este es el momento de rescatar la patria y la otra cosa es doctor a toda esa gente que dice no porque los políticos tradicionales que están hartos y que nada más que están hartos que están hartos ahora tienen ustedes el momento de brillar al momento de ser un elemento protagónico en el futuro de la patria doctor votando y esto es un espacio político pagado después usted me pasa a mí un chequecito el número 32 roque paya fadul eso me gusta roque paya fadul fíjese el partido que usted hizo que es que hicimos doctor porque usted parte usted habla como si nada más que soy yo el partido usted parte del partido usted no lo ayuda a construir el partido es el mesías del partido detrás de usted tenemos que ir todo y yo estoy aquí por usted no mire hágame favor incrementen el chequecito de la semana que viene duplíquen sobre esta semana porque está el hombre está hablando bien usted es el ideólogo de que sabe nosotros tenemos que seguir detrás de usted y usted no marca la pauta porque yo veo por los ojos suyos gracias doctor yo sé yo sé que la gente que siempre estaré con usted y lo quiero mucho por eso porque usted quiere en la parte igual que yo eso es así es todos todos yo dije en un programa de radio hoy porque eso es importante mire doctor aquí hemos hablado mucho de corrupción y el presidente se jacta diciendo que su gobierno tiene un ministerio público independiente todavía no hay un solo funcionario condenado de qué ministerio público independiente me está hablando pero se no para terminarlo el procurador es tener la república los nombres ejecutivos y la mitad de los fiscales es decir que independiente que la voluntad del presidente lo que se hace en todas las familias de vivos que soltaron son un pacto es claro que sí eso no es al azar eso es hipólito que ha hecho tanta desgracia en este país usted cree yo sé que es primo suyo pero no espérese mire yo familiarmente tengo compromiso y soy un hombre de palabra y de lealtad ahora políticamente yo no voy a ocupar lo mal hecho de nadie porque yo no voy con eso y usted lo sabe yo señor aquí hay han habido familiares míos que se han metido en el partido que han cometido no voy a decir que tampoco actos así desastrosamente peligrosos ni nada pero que han incumplido estatutariamente señor y yo soy el primero que le digo no no usted no tiene espacio aquí es un partido de disciplina y polio lo que yo daño mira a mí me dijo julito así de doctor así claro que si el penco no iba ahora en el 20 el plan ver hipólito y esquina y polio de danilita mielquina hasta la muerte todo eso que está soltando los danilita los hermanos todos los arroyocanos ladrones eso es hipólito yo voy a hacer una anécdota señor porque esto es importante doctor eso que usted dice mire cuando pasan las elecciones pasadas usted sabe que a mí me dieron duro la vez pasada y quiero dejar claro también que nosotros no hemos cesado la lucha por la candidatura el 11 tenemos nosotros una audiencia ya en el tse y yo entiendo que ellos tienen que certificar la candidatura pero ya yo cumplo con todos señores nosotros le entregamos todo ya cumpliendo pero yo entiendo señores que es el momento de actuar en ara de engrandecer la patria y por eso estamos en eso pero a mí me sorprendió un funcionario de este gobierno que estuvo en mi casa dos o tres semanas después de las pasadas elecciones y él me dice a mi ranfi mira yo fui donde luís no había asumido el presidente entonces le voy a decir como me dijo yo fui donde luís preocupado por tu candidatura y dije oye ese muchacho está creciendo fuertemente y yo estaba preocupado me dice él a mí dice hasta que yo ve con hable con luís y me dice olvídate ya yo tengo un pacto con danilo y con leonel para no dejarlo pasar es decir que en el 2020 luís el que hoy presidente tenía un pacto con danilo y con leonel para no dejarnos pasar señores que digo con eso que toda esa casta política tienen vía de comunicación y se hablan y pactan y hacen todo tipo de 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 maraña tras bastidores porque todos son lo mismo todos son lo mismo pero que juan boi son tres partidos de pillo pld pld y prm son los mismos no hago que me te sé que yo está pensando el otro día y yo al prm usted se como yo le puse yo no sé si lo digo públicamente pero lo va a decir es más me la voy a jugar partido de los realmente mensos partidos de los realmente mensos señores de ahí no ha salido una idea buena a favor del país ahora dentro de esa maldad han hecho de todo han hecho de todo han endeudado el país hasta no más hasta decir no más tú no ves que cada vez que hay un libro en haití o hay un problema que sin un dólar capital y una vez un préstamo no y eso y le voy a decir una cosa es importante aclarar esto señores este tema de haití no se puede politizar no lo podemos politizar la solución de haití está ya ahora no se lleven del historianismo del gobierno ahora diciendo no la frontera está segura y que señores no podemos dejarnos llevar embaucar engañar diciendo que ahora nosotros tenemos que tomar acciones para defender no 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 es allá sino señores lo que hay que hacer es pedirle haití a canadá eeuu kenia las naciones unidas que tanto quieren haití que vayan y defienden haití ayuden en la reconstrucción de ese país ahí está jimmy como que se llama el barbeque señores ese es un muchacho hay doscientas bandas criminales en haití los ricos pero claro hay que señor hay que entender algo la clase rica la clase la alta alcurnia en haití no quiere esa gente pobre allá esa es la realidad ellos quieren que toda esa gente vengan como manada hay que decirlo para acá eso lo que ellos quieren eso es lo que ellos quieren entonces este caos a ellos en ese río ser revuelto todos ellos buscan beneficio ahí hay una clase pudiente que no quiera la gente pobre y allá es un país donde tienes una clase alta que está muy distanciada de la clase pobre y yo quiero un artículo en la constitución de ellos que nunca lo han quitado que el embajador que el emperador su luz no invadió a nosotros de 1842 dice que si va a una provincia de haití y se lo dicen en la escuela eso ellos vienen con esa idea sí 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 eso lo dice en la constitución es una isla indivisible indivisible y yo le digo a la gente señores es que no soy yo lo digo aquí y lo digo cada vez que viaja porque la gente dice ve acá y dónde es república dominicana todavía me dicen eso entonces aquí lo reconocen por dos cosas y hay que decirlo porque es la experiencia pongan las pruebas ustedes cuál es república dominicana yo digo trujillo a trujillo o la otra forma es haití no nosotros no somos haití pero no confunden entonces señores eso tenemos que hacernos eco hacernos portavoces del derecho que nosotros tenemos nuestra soberanía porque nuestra independencia no fue de los colonos no fue ni de portugal ni de españa ni de francia ni de inlaterra fue de haití señores fue de haití fue de haití cuando ellos se desentienden de haití ahí viene tú sean libertú de salines y toda esa gente y vienen aquí y nos someten a su poderío y cometen todo tipo de 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 acciones oigan me atentaron contra nosotros el de huella de moca el quema la quema de santiago y un sin número de cosas que la gente se han olvidado el 5 de abril del 1804 bajó de la capital de salines y de golló todo el mundo en moca y se llevó las mujeres y los niños que dijeron se grabé garcía y mayor historiador que le sirvieron de pasto a la desenfrenada pasión de tan degradante soldadesca lo iban violando en el camino hicimos no en el 1908 yo no quería gente blanca ya y porque de salines le quitó a la bandera eh francesa el blanco y le puso el negro el blanco ya pero yo le voy a decir una cosa y los dominicanos que amarraron en cadena saliendo de santiago y llegando hasta puerto príncipe que murieron la mayoría encadenados señores lo arrastraron prácticamente que vimos el otro día un acto óigame que que a mí me me dio asco que fue el muchacho este que venía arrastrando un animal señores aquí hay que abogar señores por 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 el respeto a esos animalitos a esas criaturitas de dios señor eso fue una aberración ese muchacho tiene que estar preso tiene que estar preso si nosotros no tomamos acciones para resear las penas para gente que incurren en eso señores estamos mal como sociedad pero volviendo al tema que no me quiero desviar tampoco señores la gente no saben lo que ellos hicieron con nosotros los dominicanos entonces nosotros pese a todas esas condiciones hemos sido sumamente solidarios con el pueblo haitiano y está bien porque somos un país cristiano ahora como país cristiano también tenemos que respetar lo que dice la biblia y la familia el núcleo familiar se tiene que cuidar sí pero somos cristianos pero jesucristo San Pedro le costó una oreja a un romano y para dejar la vaina así le pusieron la oreja otra vez jesucristo eso fue así eso fue así en el jardín de Getsemaní quería matar a Cristo entonces hay que defenderse a capa y espada yo estoy de acuerdo señores yo estoy de acuerdo hay que defender esta patria y ahora estamos en una coyuntura política donde también tenemos que defender la patria señores no a capa y espada todavía vamos a esperar vamos a hacer la cosa por la buena no a capa y espada no pero mira Hitler decía que para implantar el orden había que implantar el terror pero el generalísimo Trujillo decía que la libertad tiene que estar dentro del orden eso es así y luego Balaguer era más sutil decía la palabra de don Emilio Castelar que decía que la libertad era como el alimento que podríamos vivir más o menos un tiempo sin él pero que el orden es como el oxígeno que si nos falta perecemos eso es así orden eso es así orden y disciplina porque las naciones se disuelven por falta de orden no por falta de libertad ahí está Cuba Nicaragua ahí está Venezuela ahí está la autocracia de la China la autocracia de los rusos ahorita son países constituidos absolutamente y hoy lo que está imperando aquí es el desorden la anarquía el libertinaje y eso es lo que nosotros tenemos que luchar cuando uno habla de un país doctor con las condiciones que nosotros tenemos y viendo la droga corriendo aquí como si fueran ríos de agua viva eso es preocupante eso es preocupante hay que darle un a este gobierno un gran elogio en cuanto a la droga el contraadmirante Cabrero y yo ha hecho una labor que no ha hecho nadie en toda la historia de la República Dominicana que ha cogido más droga que todo el mundo eso sí es verdad eso sí es verdad no y no podemos ser mexicanos y no reconocer eso ahora esa labor también la tiene que hacer dentro del partido dentro del partido ese principal fundamental Balaguer decía que lo que con dinero no se acaba se controla la droga la prostitución ni hay sida para la prostitución el juego el robo todo eso tiene que ver con el dinero el que no lo coge pero el otro lo coge fíjate tú que me estaba diciendo Lobera un candidato a senador por Santiago que tenemos a diputados perdón que van a comprar votos la gente que fueron como las municipales que hay que hablar con la Junta para eso que se ponen un babero grandísimo y comienzan a darle droga a la gente a darle dinero a darle pica pollo y así no pero usted sabe cómo vamos a controlar todo eso doctor con mano dura y por eso que estamos aquí señores volveremos mi gente ya aquí vamos a concluir porque si nos llevamos del doctor Fadul y yo que hablo por un tubo y siete llaves no terminamos más nunca señores que Dios me lo bendiga despídese doctor Fadul todo por la patria que viva la patria